Es lo que yo siempre digo, el doctor Daniel Mitrano ya lo conoce, Dani, yo siempre digo que es muy lindo ir al psicólogo o al psiquiatra y cuando salgo a la puerta me vuelvo a encontrar con el bocinazo, con el que no me dejan pasar, y me chojo a la señora que no me respeta mi turno. Pero, ¿la hipertensión y la diabetes conjugan en una cuestión de mayor riesgo de potencial de tener problemas sexuales respecto a quien no padece esta enfermedad? Sin duda, todos los riesgos, digo, todas las enfermedades que provocan riesgo de enfermera cardiovascular, valga la redundancia, también van a tener riesgo de producir disfunción eréctil, porque es una enfermedad exactamente igual, es una enfermedad endotelial. Entonces, todos los factores de riesgo, obesidad, sedentarismo, hipertensión, diabetes, todo lo que produce problemas cardiovasculares va a producir también potencialmente disfunción sexual, eréctil. De cualquier modo, y acá donde me gustan los contrapuntos, hay muchísimos físico-culturistas, o gente que le gustan mucho los fierros, sin llegar a ser físico-culturista en forma profesional y demás, muchos que han salido del amateurismo en volei, en fútbol y demás, que tienen una buena tonalidad muscular, son personas que se cuidan y demás, y también tienen problemas sexuales. Sí, pero ahí ya entramos en un mundo que es más complejo, que es el tema de los esteroides anabólicos, el 100% de los que hacen físico-culturismo a ese nivel usan esteroides anabólicos y eso te va a traer algún día problemas de hipogonadismo, que es la falta de tu propia hormona masculina, que es la testosterona. ¿Y si le aumentamos la testosterona, vuelve a normalizarse o queda medio-medio? Depende, hay personas que ya tienen daño en el tejido del testículo y ya es difícil de solucionarlo, pero hay otros que sí se solucionan, primero dejando ese hábito y haciendo un tratamiento adecuado. ¿Hay medicación que conjugue problemas sexuales? ¿Medicación normal que se use para el corazón? Sí, hay algunos diuréticos, hay un remedio, por ejemplo, la tenolol, que ya es bastante viejo, pero todavía se sigue usando. Y sí, hay varios remedios que causan, pero ya la mayoría, los que hoy se recetan, ya el médico tiene que tener en cuenta cuando va a elegir un medicamento en que no provoque disfunción sexual, porque es algo muy importante para el hombre. Claro, pero capaz que no se da cuenta el mismo paciente, ¿no? Sí, probablemente sí. ¿Pero eso tiene que ver con una formación profesional o...? Tiene que ver, sí, ¿el cardiólogo está familiarizado con los fármacos que producen disfunciones de reto? No, está bueno este comentario, porque acordate que nosotros traspasamos las barreras de Córdoba y entramos en un montón de hogares donde están muy lejos de centros asistenciales importantes, asimismo en nuestro canal de La Pampa llegamos a lugares que realmente están muy alejados de centros urbanos y tienen el médico de familia que hace todo lo que puede y por ahí esto es bueno para que hable el paciente con su médico. No está malo, antes... No, por supuesto. Antes lo que usted diga, doctor, hoy tenemos que discutir las cosas. Sí, hay que tener cuidado. Con algunos diuréticos, el atenolol son los más comunes, digamos. Hay una lista grande, pero son los más comunes que uno escucha en la práctica diaria. Para finalizar, el calor o el frío, ¿son beneficiosos o malos para la actividad? No. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Y esto es muy simple. Cualquier diabético hipertenso sabe que en el verano toma más líquido y demás, debe ajustar su medicación. En el caso... Y con eso varían, digamos, orgánicamente todos los niveles. Y uno se pregunta, bueno, con el calor, ¿tengo que prestar atención a algo? No, hay que tener en cuenta en esas enfermedades, y no tanto en la disfunción aérex. Digamos, mantener esta enfermedad es bien controlada. En el caso del hipertenso, ajustar la dosis en verano y en invierno, pero no directamente con la actividad sexual. Sí, o me voy a ir a Alaska o me voy a aportar con alguno de los dos. Dani, hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.